Por si alguien va hacia la conejera, se tusta y le aplica en la cajita de Yopilapa Un compañero acaba de pasarnos ese video de que a todos los operadores los están bajando A punto de pistola Los hombres armados están bajando a los operadores de los frailes Ay, por si de respetado se ofrece la chistilla Cuídense mucho bastante los que van para allá y los que no están bien Saludos, bendiciones para todos